Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida. Cuando saltando de publicación en internet, de publicación en internet, acabé llegando a estos dos posts de Instagram que os estoy enseñando por aquí. Tratan sobre el reciente estreno de Disney Pixar Turning Red, o bueno, simplemente Red, como se le ha acabado llamando aquí. Pero dichos posts deciden pasar la cinta de animación por la omnipresente lupa del progresismo. Así que he pensado en dedicar unos minutos de mi tiempo a analizar el argumentario woke que se ha desplegado en torno a esta película. ¿Verdad que me acompañáis? Pues adelante con la intro. Tengo que empezar diciéndoos que soy muy consciente de que Turning Red ha recibido bastante hate en redes sociales por diversos motivos, pero a mí, en lo personal, me parece una cinta que aunque no esté a la altura de sus predecesoras como WALL-E o Ratatouille, tiene algunas cosas buenas. La película tiene una evidente influencia de algunos aspectos estéticos del manga y el anime, así como de la estética de la animación asiática, que creo que están muy bien. Pero por otra parte, las actuaciones de los personajes son hiper exageradas, haciendo que estos se vuelvan por momentos insoportables, llegando en algunas secuencias hasta el punto del cringe máximo. Y sí, sé que en las películas los personajes se comportan de forma más intensa de lo que lo harían en la vida real. Y mucho más aquí, que se pretende precisamente retratar lo exagerados y dramáticos que pueden llegar a ser los adolescentes y su entorno. Pero tal y como está ejecutada, de verdad que la exageración de movimientos y expresiones llegan a algunas escenas a rozar la vergüenza ajena. Habiendo puesto todo esto sobre la mesa para empezar, vamos a ver qué tienen que decirnos estos posts. Uno de ellos nos pregunta si nos incomoda hablar sobre la menstruación, mientras nos muestra opiniones de mujeres encantadas con que se aborde este tema en la película. En ese específico sentido, tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la película y me parece que la metáfora que se usa es una forma muy guay de presentar el tema. De hecho, para mí el simbolismo en torno a este asunto es lo mejor que tiene Turning Red y no os estoy tomando el pelo. Las situaciones en torno a esa trama me hacen gracia y creo que están genialmente reflejados los sentimientos y las situaciones más frecuentes que puede conllevar ese cambio a esa edad. Así como el tema de la pubertad y el desarrollo del interés del grupo de las protagonistas en los chicos. Incluso puedo entender los momentos de comportamientos insoportables que tienen al respecto porque ¿quién no ha visto alguna vez a una adolescente poniéndose insoportable porque se han caprichado de alguien? No obstante, fijémonos en cómo tratan el tema de la menstruación en esta publicación. El texto de la publicación empieza diciéndonos que la premisa de Turning Red es todas las chicas tienen el periodo, vamos a normalizarlo. Cosa que es cierta, pero veamos lo que dice el párrafo siguiente. En redes sociales, miles de mujeres y personas menstruantes celebran que la película aborde sin tabúes un tema tan normal y cotidiano como la menstruación. Es decir, primero celebran que la película aborde un asunto tan femenino como es la menstruación para seguidamente estirar las implicaciones del término a más tipos de personas aparte de las mujeres. Aclaraos con esto, porque las dos cosas no pueden ser. O hablar de menstruaciones, hablar de mujeres, o hay más personas que menstruan aparte de mujeres. Y bueno, en cuanto a la otra publicación, esta también empieza con una pregunta. ¿Por qué solo te puedes identificar con hombres blancos heterocistes? Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Porque si esa es una norma del cine, toda película tiene que hacerse con un protagonista masculino, blanco y hetero. Entonces, la teniente Ripley, o Blade, o Tom Hanks en Filadelfia. No sé de qué me estás hablando, eso sucedió en una tierra paralela. Esto sería en respuesta que muchos han criticado que por el tipo de personajes y el tema del que se trata sería una peli marginal enfocada a un público muy específico, en este caso a las adolescentes. A lo mejor el adjetivo marginal sí que suena algo fuerte, pero es que es precisamente esta misma cuenta la que estaba celebrando hace un minuto en el otro post, que Turning Red era una película centrada en las mujeres y en un problema concreto de éstas. Vamos a ver. ¡Amo a ver! Si vosotras mismas estáis reconociendo que se trata de una película enfocada en representar los problemas de un sexo específico, entonces tenéis que entender que a los miembros del otro les cueste un poco más que a vosotras verse reflejados en ellas. Yo, sinceramente, creo que no es tan difícil, pero bueno. El post continúa poniendo en contraste Turning Red con otras películas recientes aclamadas por la crítica, como por ejemplo Belfast, preguntándose que por qué no se considera específico que la película transcurra en 1969. ¡Wow! Una película transcurriendo en un año concreto. ¡Qué ultra específico todo! También menciona la reciente película de Benedict Cumberbatch, El poder del perro, recogiendo las palabras del actor Sam Elliott, preguntándose cómo, por ejemplo, una mujer de Nueva Zelanda podría sentirse identificada con el oeste americano. Y es que la respuesta a esto es muy sencilla. Exactísimamente de la misma forma que vosotras esperáis que la mayor cantidad posible de gente entienda mejor los problemas y sentimientos femeninos asociados a la menstruación viendo Turning Red. Y encima tienen la poca vergüenza de terminar este post exigiendo historias diversas en nombre de un mundo rico y variado cuando acaban de dedicar un post de varias páginas a criticar toda película con la que ellas y su grupo específico no puedan sentirse identificadas. Post que además cometió un error de base. Los espectadores no se identifican con los personajes de una película porque compartan su color de piel, su orientación sexual o su sexo. Sí, esos son aspectos que pueden servir para tirar guiños a los espectadores que los compartan, pero son conexiones muy débiles en comparación a los motivos por los que alguien debería sentirse verdaderamente identificado con un personaje que vendrían a ser elementos más universales. Su personalidad, sus valores, sus decisiones, sus acciones, su carácter, sus fallos. Precisamente todo lo opuesto a lo que los Wokes establecen como requisito para identificarse con un personaje. Pero es que en la vida real nadie dice admiro al Capitán América porque es blanco. Lo que dice es admiro al Capitán América porque es valiente. Tampoco nadie dice me encanta el personaje de Gandalf porque es un hombre. Lo que se dice es me encanta el personaje de Gandalf porque es sabio. Las únicas personas que están obsesionadas con el sexo y la raza de los personajes de ficción y aseguran que les es imposible identificarse con los que no compartan los suyos propios son precisamente personas como las que han creado estos posts. Lo digo en serio, no os dais cuenta de que clamar por historias más diversas apelando a que todos podemos identificarnos con personajes de minorías porque lo que verdaderamente importa son la personalidad y los sentimientos universales. Mientras criticáis las películas protagonizadas por hombres blancos diciendo que no podéis empatizar con ellos porque no comparten vuestro sexo o vuestra raza no tiene absolutamente ningún sentido. Y en ese sentido del carácter de los personajes y sus acciones la película cogea terriblemente. Por no decir que el resto de mensajes que no tienen que ver con la metáfora de la menstruación son una pura basura. Mensajes como hacer que la protagonista tenga un vínculo más sano, sentimental y profundo con sus amigas que con su madre. A la que se retrata de neurótica por estar preocupada porque su hija preadolescente haga tonterías propias de su edad y con la que no conecta verdaderamente hasta que al final de la película esta le da la razón y se pone de su parte en el asunto del panda. Un final que en ese sentido me parece lamentable, lo tengo que decir. Los padres no están ahí para ser tus amigos y darte la razón, están ahí para criarte y ponerte límites. Y por muy segura que estés en ese momento de que tú sabes lo que es mejor para ti porque sabes más sobre ti misma que ellos, en el gran esquema de las cosas, los padres son personas que ya han pasado por las fases que están pasando sus hijos y saben de sobra de qué acciones acabarán estando orgullosos cuando se terminen dichas fases y de cuáles van a estar decepcionados. Yo entiendo que estamos hablando de películas y que hay que hacerle ciertas concesiones a las ficciones, pero tampoco es menos cierto que en la vida real, salvo casos excepcionales, el mensaje que termina triunfando es el de cuando seas mayor lo entenderás y no el de vaya, parece que mi hijo tenía razón desde el principio. Y ya que estamos, no puedo evitar tocar otro asunto que habría surgido en torno a esta película de Turning Red. Atención al titular. Pixar habría introducido a su primer personaje trans en red. Si habéis visto la misma película que yo, ahora estaréis pensando ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿a qué hora? Vamos a ver cómo lo explica el artículo. En el llamado se especifica que Pixar se encuentra buscando un actor o actriz de doblaje para que debida a un personaje transgénero de la edad de 12 a 17 años, compasivo, divertido y extrovertido. Y junto a esto nos ponen el tuit de una usuaria de Twitter que nos muestra una foto del personaje en cuestión y la hoja oficial de convocatoria al casting de Pixar. Según esta gente, esto convertiría a este personaje del grupo de amigas de la protagonista automáticamente en un miembro de la comunidad LGBT, a pesar de que en el transcurso de la película no da el más mínimo indicio de pertenecer a esta. Esto es como si yo soy Peter Jackson y digo que el señor de los anillos tiene representación LGBT sacando un comunicado que dice que en esta escena el quinto jinete de la cuarta fila es homosexual y el octavo de la décima también. ¿Verdad que algo así sería lunático? Pues bueno, aquí un poco lo mismo. No obstante, mientras que a algunos espectadores progresistas les ha bastado este sencillo comunicado para hacer fiesta, demostrando lo poco que tiene que hacer Disney a veces para contentar a algunos de sus fans, a otros esto no les ha parecido suficiente y no han dudado en seguir recordándole al personal que Disney es una malvada empresa anti-LGBT porque a veces no hace exactamente y sin cuestionar lo que los colectivos woke le exigen que haga, como en el caso de la reciente ley anti-grooming de Florida, sobre que los social justice warriors han decretado que Disney debe liderar la oposición a esta porque patata. En resumidas cuentas, en un cómputo global, Turning Red está bien, aunque yo no la pondría al mismo nivel y no creo que sea una peli digna de Pixar y ciertamente post, como los que acabamos de analizar, no contribuyen lo más mínimo a mejorar la situación. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.